La Sangre Llama 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 Levanta la mano arriba, colombiano parcero Soy sincero cuando digo que te quiero Levanta la mano arriba, el colombiano verdadero Poso, se prende a la fiesta Anyway, me de pan de mic, me hago fiesta We hago party, tonight me hago fiesta Go to hand, stop, if you're like me, hago fiesta Fiesta en mi tierra Oh, esa me llama Half-feet Natural dream story It's time to mind Julian Drake, oh yeah It's time to mind